Erick Rodríguez, soy el presidente de la Asociación de Creadores y Caballistas del Estado de Aguascalientes y nos da mucho gusto y estamos muy contentos que en esta ocasión el gobernador Alejandro Tello nos haya invitado a participar y a colaborar en lo que es esta edición de la Feria Nacional de Zacatecas. En el tema de la Expo Equina se va a componer de tres etapas. En la primera semana, en la primera etapa de la Expo Equina vamos a contar, por supuesto, con la única raza que tenemos en México que es la raza de caballos azteca. Del caballo de raza azteca vamos a traer el Circuito Nacional de Caballos de Raza Azteca, vamos a tener un concurso morfológico y una prueba de funcionalidad también. Y ellos van a compartir su etapa con la Asociación de Creadores de Burros y Mulas en México. En esta etapa vamos a tener una clínica de iniciación de potros, lo que es la doma natural. La doma natural en la iniciación de potros. Y la segunda etapa es una etapa que le vamos a dedicar especialmente, exclusivamente, a la gente del estado de Zacatecas. Queremos que la gente de Zacatecas entienda y conozca más acerca de la morfología y el fenotipo de los ejemplares y aprendan a ver el criterio que utilizan los jueces para estas cosas. Entonces, para ello vamos a traer al médico Rubén Alejandro Gutiérrez Castro, quien hoy en día es el único juez mexicano avalado por la American Quarter Horse, para que nos dé una clínica de morfología, manejo y presentación del caballo. La tercera etapa, que es la última semana de feria, va a estar muy interesante. ¿Por qué? Porque por primera vez en Zacatecas vamos a tener los mejores frisones de México, certificados por la Asociación de Caballos Frisian de Holanda. Vamos a traer el Circuito Nacional de Caballos de Conformación de la Raza Cuarto de Milla, donde vamos a poder apreciar unos maravillosos ejemplares, que incluso han sido campeones nacionales y campeones mundiales. Entonces, los invitamos a todos para que puedan apreciar esos ejemplares. Y también vamos a tener lo que es una muestra del Circuito Nacional de Caballos de Raza Española, que es la única filial que hay también en España, y todo está de manera coordinada con España y México con esa asociación. Entonces, vamos a tener ejemplares de primer nivel, ejemplares que, bueno, sus precios se dan muy, muy altos, sobre todo por la calidad genética y qué estamos buscando, que Zacatecas, sobre todo también por la ubicación geográfica que tiene, que también pueda ser un centro de atracción para toda la gente de a caballo a nivel nacional. Pues mira, comentarte que gracias a la gran afición que estoy en Zacatecas y el interés del señor gobernador en apoyar el tema de la charrería, tenemos un programa en el tema del deporte nacional muy completo, en el sentido de que estamos incluyendo a participantes de Dientes de Leche en la categoría juvenil, infantil, charros mayores, lo que es también lo que se conoce como equipos tradicionales, los equipos AA, pero sobre todo los equipos AAA, que son equipos de los mejores a nivel nacional. Un torneo de escaramuzas que se nombra de trayectorias, van a venir escaramuzas, escampeonas nacionales de diferentes partes del árbol mexicano, y así como también las actuales, actuales campeonas estatales, comentarte que algunos de ellos son gratuitos, pero que la mayoría tiene un costo de 50 pesos. Los equipos que vienen como Rancho El Pitallo, como Triana Zacatecas Equipo A, como Equipo JAG de Aguascalientes, escampeones nacionales como es Puente de Camotlán, el quevedeño, por decirte algunos.